Tejeda, Gran Canaria, 20 de septiembre de 2017, 13.31. El regreso del trabajo se convierte en una auténtica pesadilla. La rutina cede el protagonismo a la incertidumbre, cuando una joven entra en la carretera. Con heridas por todo el cuerpo, hace repetidas señales y he aquí la primera decisión. Continuar, preguntar o analizar la situación desde lejos. 22 Minutos Tibicenas se presenta como un librojuego en tiempo real. A través de una narración en segunda persona, el lector se convierte en el protagonista absoluto. Serán sus propias decisiones las que le transporten a una página o a otra, hasta un final o hasta la misma muerte. Cada página debe leerse en un minuto. En la parte superior se muestra la hora en la que se desarrollan los acontecimientos. En la inferior se indica en qué página se debe continuar con su lectura, en base a las elecciones. Puesto que la historia durará exactamente el tiempo que el protagonista utilice, podrá ser completada en menos de 22 minutos. La sencillez y su perfecta estructura permiten que cualquiera pueda adentrarse en su trama, sin pérdidas. Destaca por su rejugabilidad. Cuenta con nueve finales y con 60 muertes diferentes, por lo que se anima al lector a descubrir todo en forma de partidas. Es al final del libro donde aparece un listado de logros para desbloquear. Iniciar de nuevo la aventura con otro punto de vista es la clave para completar todo el contenido. Esta carrera contrarreloj nos adentra en una de las leyendas de la isla de Gran Canaria. La emoción, la tensión y los nervios van acompañados de la sangre y de unas temibles criaturas estando recomendada a un lector adulto. Su estilo directo, capaz de sumergirnos en cada acontecimiento y de llevarnos a experimentar una simulación exacta del dolor, se acompaña de unas ilustraciones a la altura.